Aprendí mucho porque cada país aunque son digamos diferentes niveles de desarrollo y entonces cuentan con diferentes formas, algunas avanzadas, algunas un poquito retrasadas de tratar nuestro planeta, eso me parece genial porque nos compartimos experiencias, experiencias aprendimos juntos para aprender mejor, para saber mejor cómo cuidar a nuestra madre, a nuestro planeta. Conocí sus culturas y también cómo manejan en su país, es como el medio ambiente y ya, salió súper chévere, gracias. 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 Gracias.